¿Qué tal amigos? Aquí estamos. ¿Qué es lo nuevo para el próximo año? Tax Cards and Job Acts. Todo lo que el presidente Trump ha implementado para las declaraciones de impuestos. Es decir, aquí la ley cambió. Una de las partes esenciales que tenemos que aprender es QBI, Deduction for Qualified Business Income. ¿A quiénes afectan esto? Especialmente las entidades PASTRU, es decir, las entidades de PASO. Los objetivos de este curso va a ser que usted pueda comprender la deducción de la sección 199A y cómo esta funciona. Revisar los nuevos términos y definiciones de esta deducción del 20%. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Comprender los límites del umbral y cómo los salarios y las propiedades calificadas impactan en este cálculo. Vamos a discutir la nueva pérdida del QBI, del Qualified Business Income, y vamos a comprender con ejemplos cómo combinar los flujos múltiples de las entidades que se determina y cómo se determinan los impuestos. Es bien, las deducciones entidades PASTRU. ¿Cuánto es el monto de la deducción? El 20%. Esto se llama Qualified Business Income Deduction y está realizada mediante la sección 199A. La deducción por un negocio calificado. Vamos a ver qué es un negocio calificado. Aquí tomamos en cuenta el tipo de entidad. Las deducciones para el negocio de PASTRU, es decir, PASTRU, aquellos que tributan en su declaración de impuestos. Las corporaciones no tributan en su declaración de impuestos, sino que tributan a nivel propio. Una corporación S tributa es un PASTRU porque tributa a nivel personal, es decir, la ganancia que obtiene la corporación S va a declararse mediante un K-1 o un K-1 en su declaración de impuestos 1040. Esta ley es efectiva a partir de este año, 2018, y sigue vigente hasta el 2025. Es decir, que usted va a aprender hoy y va a seguir practicando la misma ley hasta el 2025. No sabemos si realmente a partir del 2025 esto va a cambiar o nos vamos a mantener con la ley. Eso lo veremos más adelante. A continuación vamos a ver cómo la forma 1040 tiene sus respectivos cambios. Recordamos que anteriormente la forma 1040 tenía una forma larga, 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 ¿no es cierto? Y eran varias páginas. Ahora se llama la PASTRU 1040. Es así amigos, en pantalla vemos la nueva forma 1040 que todavía es un draft, es decir, que todavía no es la forma final. Y aquí vemos lo mismo de siempre, nombre, apellido, dirección, etc. Pero aquí tenemos el filing status, el estado de presentación. Tenemos single, married, married filing, separate, head of household, qualified widow income. Todos estos estados civiles de presentación, soltero, casado que hacemos en conjunto, casados que hacemos separado, lo vamos a definir aquí. Luego tenemos la esposa si es casado, la sección de los dependientes y la parte importante donde usted tiene que firmar la declaración de impuestos al igual que su cliente. En la parte 2 de la forma 1040, en la línea 9, encontramos la deducción del 20%, qualified business income. Y aquí dice mirar las instrucciones. Veamos el concepto. El PASTRU Entity. ¿Quién es un PASTRU Entity? Tenemos el anexo C. Independientemente que usted lo prepare dentro de su forma 1040, el anexo C por sí mismo no tiene que pagar impuesto. Pero afuera, en la forma 1040, es donde se calcula el self-employment tax y el federal tax. Esto es una entidad de paso. Como la corporación S, al final, el contribuyente tuvo una utilidad de 20 mil dólares, esta no tributa a nivel corporativo, sino que tributa a nivel personal. Es decir, un PASTRU Entity. Al igual, la forma 1065, con sus derivaciones que son partnership, general partnership, limited partnership y limited liability company. Es decir, la LLC. Ninguna de estas tributan a nivel corporativo o a nivel de la compañía, sino que pasan a tributar en la forma 1040. Es decir, siempre y cuando estas entidades cumplan con los requisitos de ser negocio calificado, qualified business income, van a obtener el 20% de deducción. Entonces, esa deducción se va a anotar como qualified business income deduction. Y vamos a seguir anotando. Recuerden, la deducción del QBI le da 20% a las PASTRU Entities. Pero, de la misma manera, el gobierno ha tratado de balancear y a la corporación C, la cual hasta el año 2017 llegaba a tributar 35%, ahora ha bajado su obligación tributaria al 21%. Pero, este 21% ha sido generalizado. Es decir, anteriormente, por ejemplo, usted tenía 50 mil dólares de ganancia de utilidad en la corporación C y pagaba un porcentaje del 15%. Es decir, por los 50 mil, iba a pagar 7 mil 500. Ahora no. Por los 50 mil tiene que pagar el 21%. Y, si ganó 100 mil, 200 mil o 300 mil la corporación, va a seguir tributando el 21%. Los dividendos tributan al 20% estas nuevas normas para las deducciones por ingresos sobre dividendos se establecen nuevos términos. Es decir, que la 199A reduce efectivamente del 35% a un 29.6% de impuesto en las corporaciones C. La deducción se limita a nivel 10.40. Es decir, la suma o el total de cada deducción de la nivel de la entidad se limita al 20% de los ingresos imponibles en el año. La suma de la ganancia neta de capital más la cantidad total agregada de los dividendos califican para el año fiscal en curso. Nuevos términos se van a escuchar como Qualified Business Income, Ingreso Comercial Calificado, Qualified Trade of Business, Comercio Calificado o Negocio, Specified Service Trade of Business, Comercio o Negocio de Servicio Especificado. Todos estos nuevos conceptos a usted le están dando una nueva visión de lo que es la declaración de impuestos. El negocio tributario está cambiando. Es así que los expertos manifiestan que el 20% de los preparadores van a dejar el negocio porque esto está complicado. Qualified Business Property. ¿Qué es una propiedad comercial calificada? O depreciable periodo, un periodo de depreciación. Net Qualified Business Income, Ingreso Comercial Neto Calificado. Combinado Qualified Business Income Amount, Ingreso Combinado Calificado del Negocio. Qualified Business Income Deduction es lo que nos interesa. Pero ¿quiénes son los que pueden calificar esto? ¿Quiénes son exactamente los pass-through entities? Partnership, S-Corporation, Solprop, LLC y también Real Estate Investors, Trust, States y las propiedades calificadas para cooperativas. Las corporaciones no caben en esto. Es decir, que de aquí en adelante la opción de hacer un tax planning es importante. Usted tiene que determinar y tiene que aprender a hacer una planificación tributaria. ¿Cómo hacer el tax planning? Aquí está el análisis de cada tipo de entidad. ¿Cuál es la necesidad de su cliente? Siendo anexo C, ¿qué es lo que está pagando? El cliente le dice, no, pues vamos a pagar a final de año. ¿Qué a final de año? ¿Qué va a tener que pagar? Multas, intereses, penalidades. El tax planning. Usted es una persona que va a planificar. No es un preparador de impuestos. Es una persona que da soluciones tributarias. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a analizar este ejemplo. El ingreso de trabajo del rango de eliminación de MFJ. Partnership Income, 200 mil dólares. Deducción calificada va a ser el menor de. Y vamos a hacer este ejemplo. ¿Cuál es el menor de? El Qualified Business Income es 200 mil. Entonces, el Qualified Business Income Deduction va a ser el 20%. Significa que 2200 mil por el 20% son 40 mil. Hasta aquí tengo el dato número uno del Qualified Business Income. Pero me dice, el menor de, el valor imponible para una persona que declara MFJ es de 200 mil. ¿Cierto? Y aquí tenemos lo siguiente. La deducción estándar. La deducción estándar es de 24 mil. Entonces, restamos 200 mil menos 24 mil nos da 176 mil. Los 176 mil es el ingreso imponible ahora. Pero voy a calcular el 20% del Adjusted Gross Income, que son 176. El 20% son 35 mil 200. Versus 40 mil, entonces, mi Qualified Business Income, mi QBA será de 35 mil 200 en el caso de que una persona sea casada. Entonces, recordemos, estos, este número va a ir en la casilla 9 de la página 2 de la forma 1040. Esta, Qualified Trade of Business, cualquier comercio o negocio que no sea un comercio o negocio de servicio específico, que no sea un comercio o un negocio de un solo empleado, se llamará Qualified Trade of Business. ¿Quiénes están fuera de esto? Están los bancos, las empresas aseguradoras, financieras, empresas agrícolas, están fuera del Qualified Trade of Business. Esto no es QBI. Elementos utilizados para determinar ganancia o pérdida, dividendos, ingresos por intereses, compensación razonable, es decir, el salario del dueño de la empresa y los pagos garantizados que se les ubica. ¿Quiénes? A los dueños de las empresas. No van. Elementos utilizados para determinar que no son Qualified Trade of Business, pero una empresa que califica para el QBI tiene que pagar la compensación razonable al dueño de la empresa y el dueño de una LLC tiene que tener sus pagos garantizados. De lo contrario, no es un Qualified Trade of Business y no va a calificar para la deducción del 20%. Esto todo lo vamos a desarrollar en el curso corporativo. Así es que va a estar súper interesante. Estamos en Orlando. No se lo pierda. Usted va a ver en pantalla las fechas. Estamos en noviembre en el curso corporativo. Lo esperamos. Llame hoy mismo. Inscríbase porque los cupos se están terminando. ¡Gracias!